El renting flexible de vehículos, a diferencia del renting fijo, se caracteriza porque el cliente no queda vinculado a la compañía alquiladora por un plazo de tiempo o un kilometraje determinado. Es decir, se puede utilizar el vehículo contratado durante el tiempo que resulte necesario y cancelar el contrato en cualquier momento, sin tener que hacer frente a penalización alguna. Las cuotas de un renting flexible suelen ser algo más elevadas que las de un renting fijo. En cierto modo, ese es el coste que asumimos al cambio de lograr esa flexibilidad. Este tipo de contratos de alquileres de vehículos a largo plazo está diseñado fundamentalmente para poder adaptarse a las necesidades cambiantes de un negocio. Existe una serie de momentos o circunstancias de una empresa en el que el renting flexible está especialmente indicado, por ejemplo, en aquellos cuyo volumen de actividad se concentra en determinados momentos del año. También para aquellas compañías con dificultades para acceder a la financiación y que necesitan de una solución que no le suponga un compromiso a medio o largo plazo. Otros supuestos serían en proyectos cuya viabilidad y continuidad no están totalmente confirmadas y que, por lo tanto, podrían ser cancelados de forma prematura. Por último, empresas con un volumen o tipo de negocio inestable que pueden ver fuertemente reducidas sus ventas en un plazo muy corto de tiempo, o proyectos cuyo nivel de crecimiento no está del todo claro y para los que podría ser necesario cambiar la flota de vehículos en un plazo breve de tiempo. ¡Gracias!